Hola a todos, bienvenidos al canal. En este vídeo veremos cómo podemos conectar un portalámparas de manera segura y eficaz. Conectar un portalámparas es una tarea sencilla, pero es importante hacerlo correctamente para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de la lámpara. Antes de comenzar, asegúrate de tener a mano todas las herramientas y materiales que necesitaremos. Esto incluye un destornillador, el portalámparas, unas tijeras o unos alicates para pelar los cables. Los cables eléctricos necesarios y además hay que asegurarse de haber desconectado la electricidad de donde vamos a trabajar. El portalámparas en sí no tiene mucho misterio, sencillamente van conectados dos cables que llevan tensión de 230 voltios. De esta manera al portalámparas pues a él le da igual donde conectes en cada borne los cables, ya que la bombilla le es indiferente y se encenderá igual. Como vemos, el portalámparas tiene dos conexiones y aquí es donde va la tensión, pero si nos fijamos un poco, vemos que en una de las conexiones se queda en el centro del portalámparas, en la parte de abajo con un pequeño trozo de metal. Aquí es donde la bombilla cuando la enroscamos hace contacto en una de las conexiones, pero para que la bombilla funcione necesitamos otro punto de conexión para tener los 230 voltios en la bombilla y este es en el otro punto de conexión, la rosca. De esta manera la bombilla toca en el portalámparas tanto la rosca como por la parte inferior cuando lo roscamos y accede a tener 230 voltios. Como os he comentado, el portalámparas y a la bombilla pues le da igual el orden de los cables, sencillamente hay 230 voltios y se enciende. Pero para nuestra seguridad, el portalámparas sí tiene que tener un orden a la hora de conectar los cables. Así que a la hora de conectar un portalámparas es muy importante que la fase tenga el contacto en la parte inferior del portalámparas, que será la parte de abajo de la bombilla. Y el neutro tiene que quedar en la conexión de la rosca. Esto se tiene que conectar de esta manera para nuestra seguridad, para que el día de mañana cuando cambiemos una bombilla fundida sea más seguro a la hora de cambiarla. Normalmente cuando cambiamos una bombilla la cambiamos con la mano y sin protección. Y la rosca queda muy cerca de nuestra mano, haciendo que podamos electrocutarnos. Y si hacemos bien la instalación y colocamos el neutro en la parte de la rosca, cuando cambiamos la bombilla, si tocamos la rosca con la mano no tendremos estos problemas. Por el contrario, si tenemos la fase conectada en la rosca y tocamos el suelo o incluso tocamos la lámpara con la mano, es muy posible que nos dé la corriente, ya que al tener conectado el tierra, pues nos dará una descarga. Por eso es importante mantener un orden a la hora de conectar el portalámparas. El portalámparas es recomendable usar una medida de cable de 1,5 y que esté conectada a un magnetotérmico de 10 amperios como máximo, como norma general. Para conectar un portalámparas hay varios modelos, pero el más común son estos, que tienen dos agujeritos con dos tornillos. Nos fijaremos cuál es el tornillo que lleva al centro y cuál es el tornillo que va a la rosca. Pelaremos las puntas de los cables, no muy largas. Es recomendable que no sobresalgan del borne de conexión y que queden todos los pelillos del cable de cobre dentro del agujero. Estos tipos de portalámparas tienen como nombre E14 para la rosca de la bombilla pequeña y luego para la bombilla grande tienen el nombre de E27. Hay muchos tipos de portalámparas en el mercado, pero estos son los más comunes, el E14 y el E27. Hay que tener cuidado cuando presionemos con el tornadís, porque son tornillitos muy pequeños y los tenemos que aguantar con una mano. A veces se nos puede escapar el tornadís y nos lo podemos clavar. Si vemos que no nos entra el cablecito pelado, le daremos vueltas con la mano para dejarlos trenzaditos y que no nos salga ningún pelo de la zona. Es importante que quede bien metidito el cable dentro del tornillo para que no se salgan los pelos. Esto puede crear el día de mañana averías, cruces, etc. Una vez tenemos el cablecito puesto dentro del conector, veremos que no nos sobresale por ninguna zona de la parte del portalámparas. Tiene que quedar muy liso. Enrasado con el portalámparas, no tiene que sobresalir. Como vemos, el neutro va en la parte de la rosca de la bombilla y la fase irá en el centro. Sobre todo cuando trabajemos un portalámparas, siempre hay que trabajar sin tensión porque es peligroso. Pero hay veces que no toca otro remedio y se trabaja con tensión. Pero en este caso, en el portalámparas, tienen los conectores muy juntos y es muy peligroso ya que con la mano podemos tocarlo sin querer y que nos dé la corriente. De esta manera, como lo hemos conectado, vemos que la fase va justo en el medio, así que la bombilla, la fase, la toca en el medio. Y en la otra parte toca el neutro, que es en la rosca de la bombilla. Así no tendremos problemas. Y esto es todo. Si te ha servido o tienes alguna duda, déjamelo saber en los comentarios. Suscríbete. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.